Una imagen en que pocos reparan, a excepción de quienes son arqueólogos, las estudian u otros se indagan de vestigios de nuestras antiguas culturas. Si bien en la región se encuentran diseminadas por miles de varias formas, para la generalidad pasan desapercibidas y más aún, al verlas, algunos, los menos, han optado por romperlas y sin saber para qué sirven, las llevan como trofeos a sus hogares. Ya el doctor Renato Aguirre, en su fructífera labor como investigador, ha advertido de su destrucción. Otros, como Luis Riones y José Barrasa, han enseñado de su presencia e importancia para su preservación. En este último tiempo, el prestigioso investigador peruano, Carlos Milla Villena, ha dado luces de sus funciones, y una de ellas es que fueron espejos de agua o astronómicos, usadas por las antiguas culturas y aquellas que fueron influidas por los incas, que permitieron medir la ubicación de los astros para programar sus actividades agrícolas. Algo importante que nosotros deberíamos cuidar de este elemento, que en este instante, mire, está al descubierto, esto debería estar en un museo, deberían, claro, exacto. ¿Y el hecho de descubrir esto, por ejemplo, qué impacto le da a usted sobre lo que se usaba para...? No, que los antepasados, las personas que estuvieron en esa instancia, imagínense ya, y ellos están aplicando estos sistemas para ver el asunto de los astros. No tenía mucha información al respecto de esto. Lo que tú me comentas sobre la realización de la medición y todo lo que se realizaba con respecto a estas piedras, esta cita, lo desconocía. Pero es importantísimo este hallazgo, tú tenías antecedentes de esto, pero que lo hayas encontrado en esta, y es una cosa insólita así de suerte, sería como para preservarlo, llevarlo a algún lugar y donde se pudiera mantener y sacarle mayor información, ¿no? Me parece muy interesante, y ojalá que lo ocupen para buena obra. ¿Sí? Sí, está muy interesante. Según el investigador peruano Carlos Milla Villena, en América hay miles de este tipo de piedras, algunas diseminadas, otras formando parte de complejos sistemas de observación astronómica, la que fue practicada por los incas, mayas y aztecas. Milla ha manifestado que la diferencia con la astronomía matemática es que estos vestigios apuntaban a una astronomía de sitio, por lo que es motivo de estudios de una ciencia que en Chile está recién irrumpiendo, como es la arqueoastronomía.